No me acusen, porque traigo el ritmo plagao en mis venas No me acusen, no, porque bailo y muevo con swing las caderas Porque el ritmo sabe rico cuando se baila, me ahito cuando se baila de verdad Porque el ritmo va conmigo, me pone clau a mis latidos, el ritmo me pone a gozar Yo soy candela Yo soy candela, soy una cámara, que cuando siento el ritmo mi cuerpo quiere más Yo soy candela, soy una cámara, que cuando siento el ritmo mi cuerpo quiere más De Caribe yo he venido, pa' que se te olviden las penas De esta isla, Dios bendito, donde hay fuego, me han sepuanas Porque el ritmo sabe rico cuando se baila, me ahito cuando se baila de verdad Porque el ritmo va conmigo, me ha conectado a mis latidos, el ritmo me pone a gozar Yo soy candela 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 Delas, 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 delas Yo soy candela Yo soy candela, soy una llámara Que cuando sienta el ritmo, mi cuerpo quiere más Yo soy candela, soy una llámara Que cuando sienta el ritmo, mi cuerpo quiere más Yo soy candela, soy una llámara Que cuando sienta el ritmo, mi cuerpo quiere más Yo soy candela, soy una llámara Que cuando sienta el ritmo, mi cuerpo quiere más